Buenas días, bienvenida en la Vuelta de Valencia, ahora soy de Congreso. Hola, bienvenida al nuevo hotel Palacio de Congresos, soy Yuri y soy el jefe de recepción. El hotel está situado justamente a 200 metros del Palacio de Congresos y a escasa distancia del centro de la ciudad. Las instalaciones que disponemos serían de un restaurante a la carta y aparte tenemos lo que es una piscina, sauna y gimnasio. La segmentación del hotel entre semana es sobre todo para gente business y el fin de semana pues disponemos de muchas familias, las cuales vienen a disfrutar de la ciudad. El hotel dispone de 150.000 habitaciones, de las cuales 6 son de uso de minusvalidad. Tenemos 6 habitaciones adaptadas. Como ves, el espacio de la habitación es perfectamente amplio. Las ciudades de las claves perfectamente desde el momento de acceso a la habitación y perfectamente te puedes mover por todo el ancho y largo de la habitación. La mesita también es de un tamaño que puede llegar perfectamente al acceso del café y del pez. Además, es una oferta que tiene una botella gratuita. Al igual que, bueno, con aves de televisión, minibarcos más fuertes. ¡Gracias!